Tira, nos tira la bomba y quiere que nos quedemos tranquilos. Claro, yo no me quedo tranquilo. Qué cuestión tranquila de color. Él juega con eso, él juega con mi ansiedad. Él sabe que yo... Hay varios políticos con mujeres que se llaman Cristina, les aviso. ¡Epa! Esta no se llama Cristina. Pero no, pero por las dudas. No, 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 no. No es un radical con Cristina. Nada. Pero hay, es más, hay otro radical con una Cristina. ¿Cuál? Ah, ¿vieron? ¿Un radical? Un radical que no es Petri con Cristina. Intercambiar la información. Claro. No se la des, eh. Por ahí hablamos del mismo. Y hay otro ministro con otra Cristina. ¡Ah! Hay muchas Cristinas. ¿La mujer de Adorni no se llama Cristina? No. No, Betina. Pero Adorni no es radical. Ah, Betina, parecido. Si tiene Tina. ¿Y la mujer de quién es que se llama Cristina? Ah, viste, te maté, te maté, te maté. Súper amorosa. ¿Viste? No, es que no sé. La mujer de Guillermo Francos. ¡Ah! Mirá, no la conozco. Otra Cris. ¿Se llama Cristina? Y hay otro radical esposo de otra Cristina. Y no sé, ¿es tremendo esposo de otra Cristina? No. Cristina Álvarez. ¿Cómo estuvo con una Cristina en una fórmula? Con Cristina Kirchner. Pero su esposa no se llama Cristina. Sanz, Ernesto. Ernesto Sanz, ¿sale con una Cristina? No, no sale. Es la mujer, es el esposo. Década. ¿Cómo sabe los nombres de la mujer de los políticos? ¿Cómo querés que no sepa? Sí, claro. Me compete. Claro. Claro, todos te dicen, mi mujer se llama igual que vos. Mi mujer también se llama Cristina. Claro, claro. Te quieren conmover con eso. De hecho, pero aparte es curioso porque de Sanz me enteré un día que lo entrevisté, era mi primera nota en un programa que tenía Radio Mitre los sábados, fue Ernesto Sanz y ahí me enteré que su mujer se llamaba Cristina. Claro. Pero en la nota me lo dijo y me quedó. Claro. Y bueno, ¿y quién es? No, te dije, mañana le voy a contar, no puedo, no puedo. Yo dije todo, vos tenés que decir. No, eso no pará. He sido generosa. No puedo porque no hablé con los involucrados. Él es un radical. Él es un radical, sí. Y ella, no entendí quién es. Ella tiene un tipo de vinculación a Cristina, puede ser favorable o negativo. Ah, la mierda. Pero tiene una vinculación con Cristina. Es mujer. Y sí, es ella. No, por las dudas. Pará, pará. Ella y él. Sí. ¿Y él es un gran actor al que alguna vez se lo vinculó también con Cristina o no? Eso no sabía. Ah, no. No, no, me parece que no, ¿eh? Me parece que no. A mí me gusta que él esté acompañado. No, no, no. Estamos dejando fuera a la gente. No son carmelitas de escala. Él es radical. Bueno, pero... Vos decís conmigo ahí, muy bien, ¿eh? No sabés. La vida, la vida tiene... Él es un señor... Es un señor de más de 50 años. Y de 60. No sé, no puedo dar más datos. No puedo adelantarlo. Y de 70. Estoy despoileando. Mañana con esto tiro 10 minutos en el programa. Yo ni te pido, no me vas a adelantar. Ella. Y ella también es más... Imagínate, yo no soy radical y mi marido es radical. Es bueno. Los cruces de partidarios. No, obvio, obvio. No tiene que ver con el amor. No, él ya sé quién es. De ella estoy perdido. Hace poco sopló la vela. Ella. Cuidado. Tuvo su cumpleaños. Opa. Y él estaba. Me mostraron un video. No puedo... Me conmueve. Es bueno. Chiquita. Chiquita que chiquita. No, no, no. No, no, no. Historias del corazón por Lucas Morán. No, claro, claro. Cristina, ¿qué tiene que ver? Bueno, a Morán no le gustan las historias del corazón. Porque a Luis siempre que lo veía... Sí, mirá cómo te contó. Le decía, el hombre enamorado... El hombre enamorado, siempre. Y le hacía... Llegaba al piso de la nación, yo estaba al aire, el señor estaba terminando el programa y le hacía así el corazoncito a Luis. Claro, viste que Luis es un tipo formal. Sí, no lo puede creer. Le tirás el corazón en el... Bueno, bueno, no pasa nada. Vos siempre preguntando eso. Porque el amor hace fluir la política. Él amaría Eugenia Vidal, la época de Gloria de Vidal. Le decía, ¿ahí ya tenés novio? ¿ahí ya tenés novio? ¿Cuándo se había separado de Tagliafer, no? ¿Te acuerdas que se separó de entrada de Tagliaferro? Todavía no estaba con Enrique Sarro. Bueno, ya ahí entraríamos en las historias de amor entre periodistas y políticos. Claro. Claro, es verdad. Es verdad. Porque vos cuando preguntás a una chica muchas veces si está de novia, parece que te des una intención. Y no periodística. Por favor. No, no, no. Podés preguntarle varias veces a una persona. Bueno, no, pero es información pública. Si la estabilidad emocional depende de estar en pareja. Uno está en pareja, tiene más estabilidad emocional, gobierna mejor. ¿Te enamoraste de una política alguna vez? No. Ni siquiera te... ¿Me atrajo sexualmente? No sé. Te atrajo. ¿Puedo meter la cámara de diputados en el camino? Lo que quieras. Mira, ¿qué puedo contestarte? Hay un montón de diputadas que están muy bonitas. A ver quién es diputada linda. Santillán. Santillán, la de la Libertad Avanza, es muy linda. Topadora. Topadora, le dicen. Sí, poné. ¿Quién es topadora? Pagalo. Marcela Pagalo. Pagano, muy bonita. Sí, pero es amiga, es amiga. Es la cara de Johnny. Sí, sí, sí. Johnny, si le preguntamos nos va a decir, no, yo soy casado. No, 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 pero yo te digo quién es linda. No, yo también, yo estoy casado. Yo te estoy diciendo, Pagano es linda, Fidelán es linda. ¿Quién? Lila. Lila Alemoina. Lila Alemoina es muy bonita. Muy bonita, sí. Romila Uri. No, pero no es más. ¿Fue diputada? Sí, un milagro. Estamos haciendo una columna bien macherula. No, ahora decimos con los hombres también. Vamos a parar. Ahora Cristina va a decir. Cristina, ¿qué opina? No, no, la verdad, yo toda mi vida, no, al contrario, toda mi vida traté de no tener nada que ver con ningún político y mirá donde terminé. Y bueno, ¿viste? Terminé, o sea, el amor tiene sus propios planes, se te ríe en la cara, el amor se nos ríe en la cara, ¿viste? Bueno, la vicepresidenta Villarreal es bonita. No estoy diciendo que me atrae, pero es bonita. Muy bonita, muy bonita. Es bonita. Sí. Daniel pone los calificativos, ¿viste? Daniel sin vueltas. Ahora, mirá cómo está la grieta que del otro lado no se eligió nadie. A ver, deja de pensar, kirchnerista. ¿Todo lo sapás? ¿Mujer? Sí, bonita. Algunos dicen Mayra Mendoza, a mí no me... No, no, no. Bueno, Luana... Luana Bonnoy. Es bonita, bonita. Aparte le gusta ir al Caribe, así que... Está bueno, o sea, le invitás a Holbox. Holbox. Sí. ¿Millay, te parece? Porque viste que Trump dijo que era un tipo fachero, Millay. No sé si viste eso. Dijo, very good looking guy. Está bueno. ¿Te parece un tipo fachero, Millay? Es que no es mi tipo, digamos. A mí me gusta el nombre morocho. Me gusta más que no, ¿no? No, me gusta morocho. ¿Qué significa más que no? Sí, pues Petri es fachero. Petri más, claro. ¿Te gustan los hegemónicos? No, es hegemónico. Es hegemónico, Petri. Pacherito, alto, pelito corto. Pará, hegemónico en Argentina, porque hay más hombres morocho. En Noruega son todos rubios. Petri es hegemónico. A mí me gusta el tipo morocho tirando, el tipo morocho italiano me gusta a mí. Más paja. Claro. De Niro al Pacino. No soy del team Brad Pitt, soy del team... Claro. Los rubios no te gustan. Más tanos. Menos rubios, más morochos. Claro. O sea, Millay no. Millay es más blanco. Más blanquito. Ojos claritos. Claro, claro, no. Sí. No. A mí me gusta más este... Y me gusta más prolijito, viste, más como mi marido. Sí, no te gusta el Zavallese. Me gusta esa cosa así. Claro, claro. Un tano cuidado, un tano ordenado, digamos. Así. Y qué otro... Sacalo, Petri. ¿Qué otro político así te parece elegante? Hoy no tengo ojos más que para él. No, no sigas políticamente. Te quieren meter en quilombo. Te quieren meter en quilombo. No, no corresponde. Estoy pensando. No, no. Es que sería un título. Claro. Y loca. Sería un título. Claro, claro. Aparte, la verdad, tampoco... No, digamos. Nadie... No hay mucho. No hay gran cosa. No hay gran cosa. Pero pará, no era para incomodarte. Era para mostrar que no es algo machista. Claro. Claro. Creo que estamos eligiendo... Julio Pompeo. Yo no saqué el tema. Claro, por eso. Julio Pompeo. Macri es un tipo elegante. Macri es un tipo fachero, ¿no? Es también como Millay, ¿no? Ojos claros. Ah, claro. Ojos del cielo, ¿no? No, Kicillof también. Y la grigalos. Y la grigalos. A vos te gusta Kicillof, ¿no? Kicillof. No, pero Kicillof también es rovillito. ¿Quién tiró Kicillof? Mirá la... Cami. No la mandes al frente. ¿Te gusta Kicillof, Cami? Le jugas un do party, ¿no? ¿O no? Ah, ¿viste? Eh, ¿viste? Vean Cami. Hay algo horrible de Kicillof que se babea cuando habla, ¿viste? ¿No lo vieron en las conferencias? Le sale como una baba. No quería decir un título de qué hombre te gusta y acá decís una barbaridad de Kicillof. Porque habla y le sale como una babita. Ah, el cosito blanco acá. Sí, un ascho. No, no lo vi. Pero bueno, sí, las mujeres vemos esas cosas. ¿Qué más vemos las mujeres? Las manos de los hombres. Son muy reales. Bueno, recién nos decía Terrile. Las manos de los hombres. Lástima que se fue Sofía. Que hay un fetiche con las rodillas y los pies. ¿Vos sabés? ¿De quién? De... Mujeres y varones. Les escriben, se muestran los pies, se muestran las rodillas. Yo nunca lo voy a escuchar de eso. Yo tampoco. Que en Instagram hay gente que busca rodillas. Eso es la verdad. Las mujeres nos cuidamos mucho las rodillas porque... Pero a mí no se le ven las rodillas a las mujeres. Yo no le miro las rodillas. Ahora vuelven las minifaldas, así que no sé. Sí, pero... No, está bien, pero no. En todo caso la pierna, pero no. La rodilla, ¿no? No, a mí me miro las manos. Todo lo miraba. ¿Qué tiene que tener las manos, por ejemplo? Para mí las manos te hablan de la personalidad de un hombre, de su sinceridad, de su honestidad. No, yo estoy muerto. Está bueno el horror. Son Facundo Moyano. Si te comés las uñas, ¿qué significa, Cristina? Que sos un nene de cinco años. Que perdés mucho el control. Uf. Bien. Buena definición, ¿eh? Para mí. Wow. ¿Vos, Lucas, te comés las uñas? No. Pero me como las pielcitas. Las pielcitas. ¿Ustedes qué se fijan en él? ¿Qué cositas sí se fijan? Mirá que soy una contra cuatro. Y cuatro tremendos. Yo creo que ya deberíamos ir cerrando. Yo me molo por el pase. Cuatro cosas. Los ojos. Cuatro cosas. Los ojos. La boca. La parte de atrás. Y la parte de adelante. Sí, claro. Pero en ese orden, ¿eh? Empezó por los ojos. No, pero posta, no miento. Ojo, boca. Los pechos. ¿Estamos bien? Bueno, para... Hay una gran discusión. La verdad, los pechos. De frente, los pechos. Hay una gran discusión técnica. Hay como una grieta. Mirá, lo voy a llevar al término técnico. La cola o la... Tetas o culo, sí. Hay una grieta de que... Entre los hombres argentinos de si es la cola o si es el pecho. Para mí la cara. Si la cara es fea, ya no puedo arrancar. No, no, ¿entendés? La cara es muy importante. ¡Ah, no puedo arrancar! Y no, ¿no? De verdad. Habrás comido cada bagre con un pernejo. No, pero la cara es muy importante. Sí, claro que es importante. ¿O no? Sí, sí, coincido, coincido. De hecho, siempre digo, le miro primero los ojos y la boca y después todo lo demás. Es como el filtro. ¿Con Wellman? Puedo hacer excepciones igual. ¿100% la cola? Sí. Estoy con Wellman. Me gusta más la parra. Antes que los pechos. Sin vueltas. Sin vueltas. 100% la cola. Perfecto. Obviamente hay que poner que sea linda. Sí. Bueno. Y termino porque el Inadi todavía no ha desaparecido. No, no, claro. No, y la otra es que hay... A mí muchas veces los hombres te dicen, no, ustedes quieren estar flaquitas, pero a nosotros nos gusta la mujer más voluptuosa. Pulposa. Que hay una grieta entre lo que la mujer quiere de sí misma y lo que el hombre quiere. Lucas tiene... Sí, a mí me gustan las Ivana Nadal de la vida. Ivana Nadal. Sí. Ah, la grandota. La morocha grandota. Kim Kardashian, por ejemplo. Claro. No, tampoco de forma. Mirá. Mirá el título que tiró. Sí. A mí me gustan las Kim Kardashian. Y las mujeres pelean contra eso todo el tiempo porque quieren estar flaquitas y no que... Y tal vez no es por ahí. Claro. Pero hay un estándar de moda también que la modelo es flaca y manequén y todo eso. Viste que ahora un poco está cambiando. Sí, está cambiando. Está cambiando. Por suerte está cambiando. Y es que en realidad la belleza la tenés que buscar dentro de tu propia armonía porque... Obvio. Fíjate que en los noventa las supermodelos eran Valeria Massa, Nicole Neumann, más flaquitas. Ahora ya está cambiando eso. Ahora no son todas... Claudia Schiffer. Claudia Schiffer. Claro. Son más peticitas ahora también. ¿Ah, sí? Sí, sí. En un momento las modelos que se dejaron de ser la manecuina. Alta, 969. Pero ¿a quién le van a vender la ropa si no? Igual. Claro, no son todas Kim Basinger, Claudia Schiffer. Igual, por ahí acá, pero buscá las pasarelas internacionales. No, las internacionales. Sí, enciendan. Obvio, obvio, obvio. Y ayer la vi en un desfile, no sé si era de Versace, a Naomi Campbell a los 52 años. Una bomba, Naomi Campbell. Perfecta. Sí. Pero si vos le decís a la gente, decía una modelo, te van a decir muchos Pampita. Y Pampita no es la mannequin. No. No. Mejor. Para mí mejor. Y Pampita tiene 39. Pampita está bueno. ¿No es 45? La vi. Está perfecta. Y bien. Espectacular. Muy linda. Muy linda. Sí, hermosa. García Moritán, ¿te parece un tipo fachero? No, no es mi tipo. Ah, como Elma. El marido de Pampita. Se llama Roberto García Moritán, boludo. Conociente racionalmente como Elma. La verdad, es el marido. No, chicos, es un empresario. Si decimos eso de una mujer, nos dicen que es machirula. Tiene razón, tiene razón. Y Elma, es Elma. Después era político, pero sí se ha conocido por eso. No le gusta, no le gusta. ¿No te molesta que haya esto? No. Ah, ¿estás de acuerdo entonces? No, no tampoco. Ni le molesta ni estás de acuerdo. No se puede, Cristina. Acá tenemos que tomar un... Le puedo decir algo, Cristina. ¿Le podés mandar mis felicitaciones a tu marido, a Petri, por haber eliminado el lenguaje inclusivo del misterio? Ah, muy bien. ¿Del misterio? Sí, sí. Por favor. Pero de verdad, ¿eh? O sea, es que recibí muchos mensajes felicitándolo a través de... Sí, la coronela, la sargenta, todas esas... Mandale un saludo a parte de todes. Qué boludo. No, pero... Pero, muy bien, ¿eh? Ganamos tiempo, ¿no? La sargenta, la boludez. No, lo que leí es que era la obligatoriedad de usar el lenguaje correcto de acuerdo a la Real Academia Española. Claro. Ah, perfecto. O sea, que el lenguaje español correcto era... Está bien, es lo que corresponde. Claro. Porque complica en una cadena de mando generar cualquier tipo de confusión. Por supuesto que acá la grieta no es solo en las Fuerzas Armadas. Creo que hay una grieta de si lo que... Por mí que la gente hable como quiera, ¿no? No sé qué pasa en una línea de comando, justamente por algo es una línea de comando. Pero de ahí, lo que a mí siempre me molestó con ese tema es que te quieran obligar a usar el lenguaje inclusivo. No me obligues a decir sargentos y sargentas. Yo por mí, por mí, decí, usa el lenguaje que vos quieras. Es más, Esperanto, que ahora hay una... Dice que hay 8000 argentinos que hablan Esperanto. Ah, mirá, no sabía. Que ahí le pedía a las chicas que busquen lo que nos falta. No termino hablando español, pero hablamos Esperanto. Es un fenómeno interesante. Dicen que es un idioma fácil. Es como un idioma muy fácil y que ayuda a entender... Sí, sí, muchos jugadores de fútbol. Sí, claro. No me agarre ir. El burrito Ortega. No me agarre ir. Bueno, será porque se entendía todo rápido. Bueno, pero en el tema del idioma inclusivo, a mí no me importa... Cada uno hable como quiera, pero no obliguen a los demás a hablar como ustedes quieren hablar. Esa es la locura. De eso se trata. A mí, yo la verdad que me parece un estúpido el que habla con la E y el que escribe con X me parece un estúpido. Pero dejá lo que haga, lo que quiera. Bueno, que haga su vida. No lo obligues. Pero tenemos reglas ortográficas, ¿no? Regla de semántica. Esa es otra discusión. Ahí tenés otra discusión. Si el idioma español hay que usarlo, como dice la Real Academia, o cada uno con su versión. Después vamos a otro punto. Cuando vos agarrás un celular y ves cómo hablan los chicos, te tiran abajo la mera noción del lenguaje. Pero en la escuela no, en la escuela enseñame bien. A los profesores, a los chicos, me enseñan a mí. Después en tu casa sé lo que quieras, pero en un lugar público se habla correctamente. Si querés hablar en jeringoso. Claro, claro. Pero incluso, me parece que en Uruguay y en Francia, donde habían, porque esto empezó, la polémica empezó cuando creo que en la ciudad la ministra, recordame el nombre de la última ministra de Educación, ahí se me voló el nombre. Soledad Acuña. Soledad Acuña. Soledad Acuña. Soledad Acuña, además de los verbos irregulares, los pronombres. Sí, pero son temas del primer mundo con necesidades del cuarto mundo, ¿viste? Está bien, si querés discutamos eso. Falta que la gente coma todavía. Después lo discutimos, ese idioma. En fin, le voy a pasar tu idioma. Por favor. Muy bien, Petri. Chau. Hasta mañana. Le voy a pasar. Un saludo.